El ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, junto a los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, han intervenido este sábado en una concentración convocada en el centro de Madrid por las asociaciones de víctimas del franquismo para denunciar su desamparo. Desgraciadamente, en España, por decisión judicial, se ha imposibilitado la investigación de los crímenes de la época franquista, hacerlo con todas las garantías todas las que no tuvieron, las víctimas que hoy se concentran aquí y que a lo largo de toda España están pidiendo ese reconocimiento. Esta manifestación supone el último acto de la plataforma Solidarios con Garzón, pero el punto de partida de la campaña por la Comisión de la Verdad sobre el Franquismo, en la que llaman a participar agentes nacionales, internacionales e institucionales para investigar los crímenes y las desapariciones de la dictadura. Pero a mí lo que me gustaría realmente es que en España, sin ningún tipo de confrontación ni discusión, ya ha pasado suficiente tiempo, quienes están en el poder asumieran que además de lo que hoy está sucediendo, también tiene bastante que ver lo que no se resuelve con lo que sucedió. En otro orden de cosas, el ex juez de la Audiencia Nacional ha calificado de sarcasmo con la posibilidad de acusar de delitos contra las instituciones del Estado a los ciudadanos que fueron detenidos por las protestas del pasado 25 de septiembre. Me parece que es un grave error. Yo por lo que he visto y por lo que he sentido, me parece que no hay ninguna intención de invadir el Congreso. Si dentro de la Cámara hubo alguna sensación de intimidación, estaría muy bien que el diputado o diputada que así se sintiera saliera y lo dijera. En este sentido, ha alertado de que existe un riesgo general de criminalización de determinadas formas de manifestación, algo que al magistrado le preocupa bastante.